El análisis político con Rubén Aguilar. Son ya las siete de la mañana con un minuto y ahora saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar, analista político. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. Buen día, Alejandro. Buen día a nuestra audiencia. Pues mira, hoy quiero hablar sobre la violencia en América Latina. Como pienso que muchos de nosotros sabemos, América Latina es la región más violenta del mundo, más violenta que África, más violenta que Asia, ya no se diga que Europa, que Oceanía. Y en 2015 el número de los asesinatos en América Latina fue de 135 mil. La media mundial de asesinatos es de 6.2 homicidios por cada 100 mil habitantes. Para el caso de América Latina y el Cadive es de 23.3 homicidios por 100 mil habitantes, que es duplica a África y quintuplica a Asia, que serían las otras regiones más violentas. Esto quiere decir que en el costo que implica la violencia en América Latina, entre el costo que implica la violencia y el combate a la misma, se gasta generalmente en la región 120 mil millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Dice el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, que si no se gastara esto, que si tuviéramos el mismo nivel de violencia que Europa, e incluso que Asia o África, crecería el per cápita de la región, en general el per cápita, el ingreso por persona en la región, crecería en 25%. Imagínate lo que eso significa. No vivimos pues en la península de Escandinavia, donde no existe prácticamente la violencia, sino vivimos en América Latina, donde es la región más violenta del mundo. Y por otro lado, un dato que vale la pena tener en cuenta, es que a pesar de la violencia que existe en nuestro país, es terrible y vergonzosa. No somos por mucho el país más violento de la región. Somos en términos de homicidios dolosos por 100 mil habitantes. Quien valora el nivel de violencia de un país es la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que utiliza el indicador como en una enfermedad del número de afectados por cada 100 mil habitantes. En este caso, homicidios por cada 100 mil habitantes. Y en América Latina, en primer lugar estaría Trinidad y Tobago, una isla del Caribe con 30 homicidios dolosos. Perdón, estaría primero Honduras, en Centroamérica, con 80 homicidios dolosos por 100 mil habitantes. Después Jamaica, sí, una isla en el Caribe, con 53 homicidios por 100 mil habitantes. Después El Salvador con 43. Después Colombia con 32. Luego en sexto lugar Trinidad y Tobago con 30. En séptimo Brasil con 28. Guyana también en el Caribe con 19. Y México con 19. Estamos en el noveno o el octavo lugar empatado con Guyana de 19 homicidios dolosos por 100 mil habitantes. Que es dramático comparado con los tres homicidios dolosos de Chile o los seis de Argentina. Pero no somos, como ya decía, el país más violento de la región, sino apenas o tristemente, o como queramos llamar, el octavo o noveno lugar en la región, Alejandro. Y estos son números muy recientes, ¿verdad? Son números muy recientes del Banco Interamericano de Desarrollo y también de la Oficina contra las Drogas y el Delito de la ONU, la conocida UNDOC, o las siglas en inglés, para el cierre del año 2015. Eso es en el cierre del año 2015. Pero ¿estaremos igual que cuando nosotros acá teníamos la violencia a todo lo que daba y teníamos 300 homicidios por mes en el caso de Ciudad Juárez? Cuando fuimos considerada la ciudad más violenta del mundo, ¿estaríamos más o menos igual, Rubén? No, no, pues sí, cuando, peor que, peor que ustedes estuvo Medellín en las, en las épocas de Pablo Escobar, que llegó a 390 homicidios por 6.000 habitantes como ciudad. De hecho, hoy la ciudad más violenta del mundo es Caracas, con 130 homicidios dolosos por 6.000 habitantes, seguida de San Pedro Sula, en Honduras, con 110, 111 homicidios dolosos por 6.000 habitantes. Es probable que el sexenio del presidente Calderón, perdón, al final del sexenio del presidente Fox eran 8 homicidios por 100.000 habitantes. Cuando el presidente Calderón decreta la guerra, lo eleva hasta 22 homicidios por 6.000 habitantes, nos regresa 20 años atrás. Ahora andamos sobre 19, como dice el BID, y es probable, porque se están comportando el número de homicidios dolosos por 6.000 habitantes en el país, que este sexenio vuelva a terminar sobre los 22, como en el sexenio de Calderón. Es terrible, es dramático, pero muy por debajo de los otros países que ya mencioné. Honduras, Venezuela, Jamaica, El Salvador, Colombia, Trinidad y Tobago, Brasil, Guyana, que están por arriba de México. Y con esta manera de enfrentar a la delincuencia, porque pues mucho de esto deriva, ¿no?, de este enfrentamiento que se hace al crimen organizado, pues menos vamos a salir de ese rango, ¿no? Pues no vamos a salir, y pienso yo que contra los que nos deberíamos de comparar no son contra los otros países, que sí es un nivel de comparación, un hacer un benchmarking, que se llama una comparación, tendríamos que compararnos con nuestro menor número, y en este sentido, volver a hacer un esfuerzo extraordinario, cambiar de estrategia y volver a los ocho homicidios dolosos por 6.000 habitantes del último año del gobierno del presidente Topsi, por cierto, del primer año del presidente Calderón, antes de que se desatara la guerra, el 10 de diciembre del 2006, el presidente Calderón en Televisión Nacional declara la guerra, los narcotraficantes se atrincheran y se arman para enfrentar esa declaratoria, ellos sabían que se iban a quedar, tienen los dos carteles madre, digamos, Pacífico y Golfo, 60 o 70 años de existencia, con diversas modalidades, pues no iban a dejarse solo quitarse, entre comillas, de ese su negocio, al final negocio ilegal, pero negocio, y se apetrecharon y se hicieron de ejércitos que nunca habían tenido, en particular el cartel de Ciudad Juárez debería de tener, antes de la declaratoria del presidente Calderón, unos 400 efectivos que estaban en nómina, digamos, del cartel, pero cuando viene la declaratoria se van hasta 4.000, incorporando nuevos elementos para hacer frente a la declaratoria del presidente Calderón, que pienso que es un gigantesco error que todavía lo estamos pagando como sociedad. Y hablando de eso, Rubén, yo me imagino que sí recuerdas, previo o al principio de esta declaratoria prácticamente de guerra al narcotráfico en el sexenio de Felipe Calderón, había unos spots que hablaban precisamente de eso y se veía una familia viendo la televisión y eran noticias terribles de asesinatos y demás, y entre la familia comentaban, qué feo, qué violencia tan horrible, y decían, no sé si el papá o la mamá decían así, pero es la única manera de enfrentar nuestro gobierno. O sea, como que sí lo tenían previsto. Es un enorme error, no, yo pienso que no lo tenían previsto, entiendo que la gente que había asesorado al presidente le había ofrecido que iban a hacer eso, que en un año estaría victorioso y regresaría el ejército a los cuarteles. Yo que sí estuve en una guerra de verdad en El Salvador, en los años de la guerrilla, pues tú sabes cuando te metes en una guerra y nunca sales de ella, y sabes los costos brutales, la guerra es el límite, nunca es virtud. Hay que tratar de evitar siempre y resolver los problemas por otra posición de manera política, y eso es lo que no hizo el presidente Calderón, y para mí fue un presidente extraordinariamente irresponsable, y seguimos pagando las acciones irresponsables del presidente Calderón. Y pues, en fin, seguimos sin salir de esa situación en donde seguimos estando con un número muy alto. Nos metió en eso y no había por qué los argumentos que utilizó para declarar la guerra, que México estaba en una situación de violencia terrible, no, era el menor violencia en la historia de México. Había unos eventos terribles, espectaculares, del narco, en una lucha de tipo mediática, pero no, 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 por mucho, era el más bajo nivel en la historia del país de homicidios. Y por otro lado, la droga invadía las escuelas. No, seguimos siendo para Naciones Unidas un país de muy bajo nivel de consumo. Para igualar los niveles de consumo, que hoy soy culturales en el mundo, a igualar a América Latina, Uruguay, a la Argentina, Chile, a Brasil, habría que consumir 400 o 500% más de lo que se consuma hoy en el país. Y para igualar a los norteamericanos, pues hacerlo por miles de veces más. Esa es la realidad. En realidad, somos un país de muy, por abajo de la ley mundial de consumo. Ese dato ya existía en el gobierno de Calderón, y en ese sentido, Calderón, un mentiroso. Yo, como Jorge Castañeda, escribimos unos libros donde decíamos que, ante la evidencia de este tipo de datos, la única posibilidad era que el presidente quería afianzarse en un proceso electoral que había sido tan difícil de legitimarse delante de la sociedad. Para mí es un acto enorme de responsabilidad. Lo dije desde ese momento, lo sigo diciendo hoy, y lo he escrito en dos libros con Castañeda. Pues bien. Pues muchísimas gracias por este comentario, Rubén. No, muchísimas gracias. Aquí, Alejandro. Buen día, buen día a nuestra audiencia. Igualmente, muy buenos días. Muy buenos días, un abrazo.